Buen día a usted y a la audiencia. Nosotros es una jornada de lucha. Hoy siempre hacemos en todos los años una jornada por el Día de San Cayetano, patrono del trabajo y querer resaltar la falta de trabajo que está en los barrios humildes de Posada y en toda la provincia. Y salimos en todo el país. Y también nos detenemos en frente de Sansa pidiendo que pare el aumento indiscriminado de la tarifa del agua. Ahora nos quedamos acá en frente de energía de emisiones. También vamos a entregar una nota pidiendo la misma cosa. Que pare el aumento al costo de la energía para la familia humilde. Que se busque una forma de abaratar esto. Que lo que tiene es un chalé de, digamos, que pague más y los pobres que pague menos. No sé, una respuesta es tener que encontrar el gobierno esto. Porque hay muchas familias en el caso nuestro que nos pueden pagar a la luz. Le cortan la luz y para volver a reconectar cuesta mucho. También decimos concretamente que se cree fuente de trabajo, que es lo que nosotros queremos. Por eso hacemos esta gran marcha. Acá hay más de 7 mil personas en la calle, cuadra y cuadra, donde se manifestamos nuestra capacidad de lucha, por un lado, y por otro lado, que queremos laburar. Hay miles de jóvenes acá que han terminado la secundaria, no tienen trabajo, no pueden estudiar, porque no pueden pagar la facultad, por ejemplo. Y así sucesivamente, la persona que pasa 40 años ya no consigue trabajo, ningún contrato, ningún lugar. Así es que por eso estamos caminando hoy por las calles de posada. Los tareferos en la plaza no son atendidos por el gobierno. Son obreros de la provincia que históricamente está explotada, explotada o súper explotada por los patrones, por los molineros y por los grandes yerobateros. Así es que pedimos también, a través de este medio, por ahí le llega el oído a los gobernantes que atiendan estos casos. ¿Qué organizaciones sociales están involucradas? ¿Qué organizaciones sociales están involucradas? Estamos en organizaciones sociales, el TEC, Evita y la corriente clasista y combativa. Y una pregunta más, ustedes están viendo trabajo, en relación a eso, ¿qué opina del servicio cívico voluntario? Bueno, en el caso nuestro no estamos de acuerdo, en lo personal, digamos, porque inclusive la ministra de Seguridad está diciendo que mejore la formación por gendarmería y que la educación pública no sirve para nada, más o menos eso es lo que dijo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Digo que la organización pública mejore la calidad, mejore la escuela y que dé toda la posibilidad y comodidad para que los chicos estudien. Pero no, la gendarmería es un organismo represivo en nuestro país. Así es que esto es clarísimo. Cualquier lugar en la ruta, voy a ver los gendarmes, parece que vienen de Marte para reprimir al pueblo. Nosotros, si bien se busca una formación de los chicos, tiene que ser de otro modo.